Magazine 1 Bueno amigos de Magazine 1 y hoy estoy super contenta y además muy bien acompañada y es que estoy con una gran actriz 35 años de carrera estoy hablando de Alba Raquel Barros ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Nancy encantada de que me hayas invitado a tu programa de verdad Nosotros estamos felices porque vamos a estar hablando de toda tu trayectoria que en tantos años pues has hecho muchas cosas Sí, 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 ya han pasado muchos años y todo el mundo dice pero ven acá y cuando tú empezaste bueno yo empecé, no muy jovencita pero tuve la tuve la suerte de empezar en un gran elenco, en una novela y de ahí en Telemundo Puerto Rico y de ahí seguí con Telemundo casi por 25, 30 años corridos así que sí, me siento bien bendecida y siempre en elencos muy importantes tuve mucha suerte de verdad Qué bueno, qué bueno porque eso no se da mucho Además tienes un gran talento y eres digamos que una actriz completa porque no solo estás o has estado en la parte de actuación sino también detrás de cámaras Sí, eso es así, he tenido la me gusta mucho el cómo se hacen las cosas después que llevaba cierto tiempo como actriz ya como que ay ya, esto es lo que hay que hacer ok, cómo se hace cómo se ilumina cómo se edita y bueno mi curiosidad me llevó a poder aprender de todo un poco llegué a compartir una casa productora con mi ex y entonces él era un director muy importante en Puerto Rico y gracias a esa unión pues tuve la habilidad de estar detrás de las cámaras y aprender de todo un poco he dirigido hicimos un cortometraje para un ministerio donde yo dirigía el departamento de drama y he trabajado en producción de cine también bueno de todo, de todo en 35 años imagínate que no se hace pero esa digamos que eso viene por herencia esa venita artística porque tu mamá era periodista mami era periodista yo creo que de ahí viene la gran el gran deseo de escribir todos los días yo me siento y escribo algo no sé y bueno mi papá era medio bohemio él cantaba él era ingeniero pero caía a la tarde y él cantaba y escribía poesía y tocaba guitarra y yo creo que por ahí más bien también esa combinación pues viene lo de lo de trabajar de noche una buena mezcla sí tus hijos se inclinan por lo mismo o no? mi hija sí Raquel tengo una hija y un varón Raquel y Oscar tengo un Oscar me gané un Oscar y un buen Oscar me gané un Oscar en un momento tuve dos ¿no? pero ahora solo me queda uno ah bueno Oscar es talentosísimo también está tratando ahí de sacar un libro él escribe él pinta él dibuja él hace muchas cosas también Raquel es stylist ella es directora de arte también y este los dos tienen carreras separadas pero todos estamos como que bajo la misma sombrilla del arte todos van por el mismo medio y de la creación claro que sí en tu larga trayectoria has hecho teatro has hecho actuación cuéntame un poquito sí para mí el ser actriz es estar en un escenario de teatro he tenido la oportunidad de hacer obras buenísimas el diluvio que viene que le ha dado la vuelta al mundo en Orinoco he hecho mucho teatro nacional en Puerto Rico y cuando vine a Miami hice 250 a la Cuba Libre con 250 a la Cuba Libre fuimos a Nueva York después en Miami de nuevo las repetimos actualmente estoy haciendo una obra que wow ha sido una de las obras que más satisfacción me ha dado hacer no me canso de hacerla llevamos un mes en cartelera y pequeños crímenes conyugales así es de Eric Brown Smith ha sido uno de los personajes que más me ha impactado que más me ha afectado también este y es es la historia de una pareja es una mujer que que por celos empieza a inventarse situaciones en su matrimonio y casi llega a matar a su marido wow la obra empieza cuando regresamos del hospital y él viene con amnesia y yo me aprovecho un poquito un poquito nada más un poquito y trato de presentarle una vida diferente trato inclusive de hacerle creer que él era de la manera que yo quisiera que él fuera wow es interesantísimo es interesantísimo es una obra que todas las personas que van tanto hombres como mujeres lloran se emocionan de tal manera tú los ves a veces que ellos se quedan así como que y tú le dices mira te vi como el director les dice Giovanni Medina les dice oye yo te vi como que muy pensativo y él dice que en esa parte yo me puse a pensar y caramba yo era así es una obra que todo el mundo se pone a reflexionar en algún momento de cómo ha tratado a su pareja o de cómo ha sido o de si ha sido muy celoso o no le ha dicho a su mujer todo lo que la quiere y lo importante que es para él y me encanta porque me atrevo a decir que es una pieza que hasta cambia vidas o sea es una obra con un gran mensaje sí y además tiene un gran director demasiado sí es la segunda vez que trabajo con Giovanni lo primero que hice con él fue un monólogo que se llamaba Rosita que es de un de un cuento de Lorca y también el resultado fue yo creía que había sido lo mejor que había hecho hasta que me presenta este libreto y en este momento y con tantos años de carrera ¿cuál dirías tú que es con esta novela o con esta obra me quedo o sea me identifico me quedo pequeños crímenes conyugales de verdad sí yo quisiera que todo el mundo la viera yo quisiera viajar con la obra yo quisiera que todas las personas que están en una relación que han estado que han amado que odian que no quieren saber del matrimonio o que están súper enamorados es que será que todo el mundo la viera de verdad de verdad porque suceden suceden muchas cosas estamos haciendo la pieza en un teatro arena el escenario está en el medio y tenemos a todo el público a nuestro alrededor es una puesta en escena muy íntima es como si tú estuvieses como si yo estuviese aquí con mi esposo llegando del hospital y tú estás ahí sentadita mirando lo que nosotros estamos haciendo todo el público es como que cuando entran y ven la solemnidad de la intimidad que van a tener con nosotros eso los se entran en el personaje sí ellos como que enseguida se ubican como que wow que cerca estamos y tú los oyes tú oyes a las personas claro no nos distrae pero pero sí oyes la reacción de la gente inmediatamente y ha sido una experiencia diferente porque en Puerto Rico tenemos salas de teatro como en todos los países de distintas capacidades ¿no? está la sala de festivales que tiene mil y pico de asiento sala de drama está la sala experimental pero nunca había trabajado en una sala tan íntima es un ejercicio de concentración muy grande me imagino y si te quedaba un poquito de vergüenza escénica la tienes que perder y no te queda de otra no te queda de otra porque en una sala más grande pues tú tienes la distancia la distancia te protege y te da margen para no sé para cuidarte muchas veces pero aquí no aquí el actor está desnudo en el buen sentido de la palabra desnudo con todo su vestuario pero estás desnuda delante del público y el público si comentan un poquito entre sí ya están comentando en la obra pero de verdad me ha dado mucha satisfacción más o menos sé cómo salvar una relación ahora tarde pero bueno y sí y por eso te digo que me pega me pega porque bueno estoy soltera eso quiere decir que yo no pude salvar mis relaciones ni la primera ni la última entonces cuando tienes que estudiar un texto así y según lo vas leyendo y según vas aceptando las directrices del director es como que lo haces pero lo haces como que ok era así está bien lo haces con el corazón hecho pedazos de verdad y y por esa razón yo creo que todo el mundo la debe ir a ver todo el mundo la debe ver porque vas a salir con una con una idea más clara de quién eres tú dentro de una relación bueno pues yo invito entonces a todos nuestros televidentes que la información está en pantalla si quieren ver esta gran obra antes de que se acabe ¿no? sí claro que así vamos a estar un rato más en cartelera porque ha tenido muy buena aceptación y y mientras la sala esté llena nosotros vamos a estar ahí de verdad sí las críticas han sido excelentes de eso sí me entero mis pajaritos me cuentan todo hablemos un poquito de si tuvieras que darle un consejo a las personas que están comenzando en esta difícil profesión ¿cuál sería tu mejor consejo? un consejo porque tú estás has estado detrás y has estado enfrente en las cámaras entonces ¿cuál sería tu mejor consejo? mira yo defino la actuación como la capacidad que tú puedas tener de transmitir una emoción de que la persona que te está viendo el público si tú estás llorando que lagrimee contigo si estás feliz verle la sonrisa o sea que pueda sentir inmediatamente lo que tu persona está sintiendo para eso tienes que tener capacidad de sentir tienes que tener capacidad de ser honesto con lo que sientes a todas las personas que quieran actuar que sean honestos consigo mismos con lo que sienten con las experiencias de la vida que vivan que vivan que vivan que sean gente buena que observen tú tienes que ir por la vida observando una viejita cuando va encorvadita cómo se mueve cómo se siente el actor tiene que ser observador o el que quiere ser actor ver cuando las personas están peleando por qué están peleando cómo pelean las caras que ponen hasta todo todo te sirve la gente buena la gente menos buena la gente tranquila las personas que que se enfadan por cualquier tontería las personas perfectas las no perfectas hay que ser observadores del del género humano todo el tiempo muy muy buen considero si es que ya lo saben van a tener que ser mucho más observadores y van a tener una muy buena carrera Alba Raquel muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti Nancy gracias a ti gracias a tu público y te deseo todo el éxito del mundo siempre muchas gracias lo mismo te deseo a ti que Dios te bendiga y de verdad muchísimo éxito porque te lo mereces gracias bueno ustedes no se me vayan porque continuamos con mucho más aquí en Magazine 1